Hola, bienvenidos a otro café con la patria. Hoy me voy a tomar un café con azúcar, un café bien dulce y yo sé que ya van a venir todos ustedes en los comentarios a decirme que no, que el café se toma sin azúcar y que yo no sé qué, pero no. Yo hoy me voy a tomar mi café bien dulce y muy orgullosa de eso. Y la razón por la que hoy me voy a tomar este café es que como hay opiniones divididas sobre cómo se debe tomar el café, si dulce o no, pues así mismo hay opiniones divididas con respecto a si se deben hacer o no las corridas de todos. Para nadie es un secreto que Manizales tiene una amplia tradición relacionada con la tauromagia. Algunos incluso se atreven a afirmar que es la capital taurina de Colombia. Y es que esta vocación en la ciudad viene casi desde su fundación, pero apenas comenzó a materializarse desde los años 40. En esa época varios líderes manizaleños viajaron a Sevilla, en España, y quedaron maravillados por su fiesta, la Feria de Abuelo. Así fue que empezaron a planear lo que más tarde sería la Feria de Manizales, con base en sus celebraciones artísticas y culturales. Desde sus inicios, en 1847, esta feria estuvo estrechamente ligada a la tauromaquia, por lo que también en Manizales sucedió así. Y la temporada taurina y la Feria de la Ciudad se volvió en una zona. En 1945 comenzó a construirse la monumental Plaza de Toros de Manizales y fue inaugurada con una corrida el 23 de diciembre del año 51, seis años después con un aforo total de 17 mil personas. En sus 71 años de historia ha acogido no solo a los mejores toreros de la época, sino también a icónicos personajes como Cantinflas, un cómico mexicano que tuvo su época de torero y que visitó la ciudad en el 54. El gerente de Corman y Sales, Juan Carlos Gómez, nos comentó que las utilidades de la temporada taurina son destinadas al Hospital Infantil de Caldas, que es propiedad de la Cruz Roja, al igual que el Monumental. Estas donaciones acumulan 10 mil millones, de los cuales, en los últimos años, se ha estado aportando 700 millones por temporada. Además, nos contó que la Plaza paga el doble de los impuestos de los que paga el Once Caldas por utilizar el Estadio Palo Grande, es decir, es la entidad que más tasa paga por evento cultural. Juan Uribe es el fundador y actual coordinador del movimiento Tauro Jovem. Él nos explicó la importancia que tiene la actividad en torno a los toros para la economía de la ciudad. Vamos a escucharlo. Pues si lo vemos desde la mirada política, todo el país está en una situación compleja hoy por los diferentes proyectos de ley que se van caminando en las comisiones y en la cámara. Pero si nos alejamos de eso, estamos totalmente tranquilos, porque siempre he dicho que el gran problema de la tauromaquia en Manizales es que no cabemos en la Plaza de Toros y que la gran mayoría de personas que vamos a la plaza son niños y somos jóvenes. Aparte de esto, durante la temporada, la ocupación hotelera crece sustancialmente. Es más, durante la Feria de Manizales, el 70% de los turistas vienen a ver a los toreros, por lo que copan las reservas en los lugares de hospedaje y en los restaurantes. Y hablando de la parte interna, los toros en Manizales generan cientos de empleos directos, logística, boletería y obviamente los toreros. Y otros indirectos, vendedores ambulantes, cuidadores de carro, y eso también le da dinamismo a la economía manizalera. Y para exponer los argumentos de quienes se oponen a este tipo de espectáculos, los comunicamos con el exconcejal Jonemair Yepes. Él es uno de los líderes animalistas más representativos de nuestra región y nos contó esto en contraposición a lo que nos dijeron en Cor Manizales. Recordemos también que es un deber ético-moral que se acaba en todos los eventos crueles con animales donde la gente se divierte. Además, en nuestra Feria es importante tener en cuenta que hicimos un estudio donde comparábamos los asistentes a la Plaza de Toros y lo comparábamos con la ocupación hotelera y de los turistas. La sorpresa del estudio es que es indirectamente proporcional a los comportamientos. Es decir, mientras en la Plaza de Toros aumentaban sus asistentes, pues las otras dos focos como la hotelería y el turismo disminuían, es decir, no se comportan igual. Es decir, si se acaban las corridas de toros, nuestra Feria no va a tener ninguna dificultad. También hablamos con la diputada Jessica Quiroz, otra líder anti-taurí. Aunque busque que se prohíban las corridas de toros, es consciente del impacto económico que esto genera. Para nosotros es muy apresurado decir qué es lo que va a pasar, porque aún faltan algunos debates para que esto pueda ser una realidad. Nosotros estamos apoyando estos proyectos, pero también apoyamos en que el Gobierno Nacional tenga un papel importante y un compromiso con las personas que elaboran alrededor de estas actividades para que tengan una sustitución. Antes de explicarles cómo han buscado prohibir las actividades taurinas, tengo que decirles que en Colombia existe una ley de nada más y nada menos 87 artículos, súper cortito, que establece el Reglamento Nacional Taurino y hace legítimas estas prácticas. Esto fue en el 2004. Ahora sí, han sido tres los intentos distintos de acabar con las corridas de toros en el Congreso. Spoiler, ninguna próspera. En el 2015 lo propuso el senador Armando Benedetti. En el 2017 lo impulsó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Y en el 2018 y el 2020 lo radicó el representante Juan Carlos Lozada. Pero parece que los congresistas jugaran batalla en avance, porque lo hunden todo, ningún proyecto prosperó. Ahora este año Lozada volvió a insistir y presentó por tercera vez su proyecto de ley para prohibir las corridas de toros, además de… Esta vez la iniciativa cuenta con el apoyo de al menos 40 legisladores y está en proceso de debates. Esperemos a ver si la tercera es la vencida o se vuelve a hundir como los barcos de batalla en avance. Pero si por un lado buscan acabar con las corridas, por el otro las defienden. Empecemos por decir que Colombia es uno de los ocho países del mundo, sí, solo ocho, que protege la tauromaquia a nivel constitucional. La Corte Constitucional, mediante sentencias del 2010 y el 2012, dejó en claro que las corridas de toros tienen un arraigo cultural, por lo cual no pueden ser penalizadas como maltrato animal. Pero también manifestó que se debe crear una ley que regule sus actividades con el fin de proteger a los animales y al medio ambiente. A pesar de que en el 2017 pareció darle la razón a los antitaurinos prohibiendo las corridas de toros por ser maltrato animal, solo se quedó en el amargo. En el 2018 esta sentencia fue tumbada por haber desconocido los precedentes que les acabo de comentar en el 2010 y en el 2012. Y lo último, por lo que se ha pronunciado la Corte sobre este tema, fue en el año 2019 cuando ratificó su decisión de no prohibir las corridas de toros. Parece que a pesar de todos los argumentos de los animalistas, para los magistrados pesan más la historia y la cultura que los derechos de los animales. ¿Será que en este momento siguen pensando lo mismo o cambiaron de opinión? ¿Recuerdan que les dije que en el último proyecto de ley que busca tumbar las corridas de toros participan más de 40 congresistas? Pues resulta que de estos 43 son caldenses. Los representantes a la Cámara, Juan Sebastián Gómez y Santiago Osorio, y el senador Humberto de la Cancha. Los representantes a la Cámara, Wílder Escobar y Norman Bañol, afirmaron en campaña a principios de este año que se oponían a las corridas. Cuando el senador Guido Echeverry fue gobernador de Caldas, aprobó que las corridas dejaran de ser patrimonio cultural. Por lo que, aunque no se ha manifestado últimamente como taurino o antitaurino, podemos creer que se puede inclinar un poco más por la segunda opción. Un caso más confuso ocurre con Octavio Cardona, quien al inicio de su mandato como alcalde de Manizales dijo que la fiesta brava permanecerá. Pero en el último año de su periodo, prohibió una serie de corridas. Entonces, ¿está a favor o en contra? La única de nuestros congresistas que se manifestó abiertamente a favor de la tauromaquia fue la representante de la Cámara Conservadora, Juana Carolina Londuelo, quien nos contó que apoya la actividad taurina porque reconoce su valor cultural y su larga tradición en la ciudad y que entiende que genera empleo e infinidad de dinámicas turísticas. Yo sé que nunca se logrará un consenso entre taurinos y antitaurinos, pero mucho más difícil será llegar a un acuerdo entre quienes amamos el café con azúcar y quienes lo prefieren sin azúcar. Pero bueno, habrá que esperar a ver qué deciden nuestros políticos y así veremos en qué termina esta novela tan extensa de los toros hermanizales. Y antes de despedirme, yo les pregunto, ¿qué creen que va a pasar con este tema? No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de la patria, recomendarnos en los comentarios qué tema les gustaría que abordáramos en un café. Hasta luego, nos vemos en una próxima edición.